Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com y bienvenido un día más a estos vídeos sobre grabación y mezcla. Hoy vamos a continuar con el segundo vídeo en el que estoy mezclando una canción en directo, una canción de pop rock que se llama Un lugar mejor, de Dave Niza. Y bueno, en el primer capítulo, que te voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que puedas acceder a él si no la has visto todavía, donde hacía una presentación de lo que es el proyecto, donde os podéis descargar las pistas, donde podéis escuchar la canción ya mezclada por Antonio Escobar y nada, nos metíamos un poco a lo que es ordenar el proyecto, la presentación y trabajar en el mix bass. En este segundo vídeo te voy a explicar un poco de qué trata, porque bueno, esta nota de audio la estoy haciendo a posteriori, y entonces ya sé cómo ha quedado el vídeo. Lo que vas a ver a continuación es, bueno, cómo sitúo la voz, hago una premezcla de la voz, por lo menos para saber qué lugar va a ocupar en la mezcla, y así poder ir colocando el resto de instrumentos a su alrededor. Acto seguido, me pongo con el sonido de la batería. Muy importante estos dos elementos, la voz y la batería, porque bueno, son unos cimientos muy importantes, junto con el bajo, entonces con la batería he intentado sacar un sonido bastante potente, moderno, y he hecho todo lo que he podido para dejarla lo mejor posible. De todas formas, sufrirá cambios en el futuro, de ecualización, volúmenes, efectos, etc. Y el resto del vídeo son toques sutiles de lo que voy escuchando, filtrar un poco algún instrumento, nivelar un poco los volúmenes de nuevo, y ajustar esos paneos. Entonces, nada, vamos con la intro, y comenzamos. Si estos vídeos te resultan de interés, considera dejar tu like y tu suscripción, ya que me suponen unas cuantas horas de trabajo a la semana. Todo este contenido es gratuito para ti, pero no lo es para mí, así que si algo te puedo pedir a cambio, es simplemente eso. Vale, tenemos los balances, tenemos el panorama, colores, grupos, así que vamos a ir paso por paso. Me gusta empezar con la voz, sobre todo porque, bueno, en estos estilos, pues la voz es muy importante. Así que no va a ser el sonido final de la voz, pero por lo menos ecualizarla y comprimirla un poco, para ir un poco organizando el resto de instrumentos a su alrededor, y no llegar al último punto de la mezcla e intentar meterla de cualquier forma. Bueno, para optimizar recursos voy a utilizar el Channel Strip, este que viene en Cubase, y luego si necesito algún plugin, pues que vaya después. Entonces, el Channel Strip, que es esto que tenemos aquí, exactamente igual que esto, lo voy a poner delante de las inserciones. Ya no entiendo qué está ocurriendo, no comprendo la razón, Este suelo se está hundiendo, y no encuentro solución, tal vez aprenda a volar. Tal vez aprenda a volar. Tengo que buscar, tengo que encontrar, un lugar mejor. Volver a empezar, otra oportunidad, que me llene de nuevo. Si cuando hacéis clic aquí, fuera en el proyecto, fuera de la ventana, se os cierra, es porque no tenéis activado el Siempre al frente este. Entonces, igual estáis trabajando en el ecualizador, os queréis colocar aquí, pum, se os va. Entonces, sacáis esto, y ya está. Ya no entiendo qué está ocurriendo, no comprendo la razón, Este suelo se está hundiendo, y no encuentro solución, tal vez aprenda a volar. Otro día, siento por dentro, que es la hora de partir, ya no hay nada aquí para mí. Voy a colocar el ecualizador delante, ¿vale? El channel strip, este lo puedes situar, lo puedes colocar todo como quieras. Entonces, quiero poner el ecualizador antes del compresor, para que el compresor no se active, no actúe, con frecuencias que no me interesan, claro. Y no, no puedo esperar, ya no entiendo qué está ocurriendo, no comprendo la razón, este suelo se está hundiendo, y no encuentro solución, tal vez aprenda a volar. Tal vez aprenda a volar. Tengo que buscar, tengo que encontrar, tengo que encontrar. Tengo que encontrar, un lugar mejor. Volver a empezar, otra oportunidad, que me llene de nuevo. Vale, y por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos algo de saturación, imitadores, de-esser, vale. ¿Puedo abrir? Auto threshold, no. No. Está pronunciando mucho las S. Creo que ahí tiene un buen control. Lo desactivo. Centrar tanto, tanto vuestro cerebro, como para que solo escuchéis el shh, shh, shh. ¿Vale? Escuchadlo una vez. Este suelo se está hundiendo. Este suelo se está hundiendo. Lo activo. Este suelo se está hundiendo. Mucho mejor. Vale. Y ahora voy a colocar un pequeño delay para... Bueno, estamos escuchando la voz en solo. Está sonando, pues eso, como una boca a 5 centímetros de un micro. Este suelo se está hundiendo. No estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar una voz con todo lo que supone, con todas las reflexiones de un ambiente. Así que para que nos suene natural, tenemos que hacer algunas cosas. Voy a desactivar los filtros. Voy a quitar el feedback. Voy a dividir. Voy a subdividir cada compás en 8 partes o en 16. Ahora lo veré. Este suelo se está hundiendo. Este suelo se está hundiendo. Este suelo se está hundiendo. Quizás en 16. Vale. Este suelo se está hundiendo. Y no encuentro solución. Tal vez. Aprenda a volar. Lo voy a desactivar. Otro día. Siento por dentro. Que es la hora de partir. Empuja la voz un poquito hacia atrás. Ya no hay nada. Aquí para mí. Lo quito. Ha llegado el momento y no. Lo activo. No puedo esperar. Vale. Bueno. Suficiente por ahora. Para entrar con la batería. Entonces. Si no recuerdo mal. El ajuste que había hecho. Había sido estos aéreos. Vamos a ir a una parte que esté sonando un poquito todo. Tenemos estos dos bombos. Uno será el micro de dentro y otro el de fuera. Vamos a escuchar la relación de fase. Voy a tomar el primero como mi referencia. Vale. Así es como me suena mejor. Pero lo que se va a hacer es crear un grupo que se va a llamar kickpass. Vale. Pues vale. Gracias. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a recortar estos aéreos. El bombo solo me llegue por los micros del bombo y no por los aéreos. Y también voy a recortar un poco del sonido a caja que tenemos en los aéreos. ¡Gracias! Saco un poco el sonido de la campana del RAID también. Suena un poquito más grueso. Comprimo los aéreos. ¡Gracias! Nos sale un poquito ese ruido ambiente. Vamos a comprimir esos bombos. ¡Gracias! 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 Vamos a darle más ataque. Vale, vamos con la caja. Interesante. Aquí cuando le invierto la fase se le va todo el cuerpo a la caja, por lo que en la grabación ya estaría invertida. Aquí cuando le invierto la caja, Tenemos muchos armónicos por ahí dando vueltas. Tenemos muchos armónicos. Tenemos muchos armónicos. Tenemos muchos armónicos. No me gusta del todo el sonido de la caja. Vamos a darle un poco de saturación. Vamos a darle un poco de saturación. Tengo que enviar los grupos que he creado ahora. Se me había olvidado porque el grupo de la caja y del bombo no están en el bus de la batería. Tengo que buscar. Tengo que buscar. Voy a buscar un sample para reforzar esa caja. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en Cubase... Vamos a buscar una caja que nos guste. Voy a dejar este ahí con algo de tratamiento. Creo que servirá. Voy a coger todos los golpes de caja, pero voy a mantener sin agarrar los golpes de aro para luego tratarlos aparte. Aquí no me está cogiendo todo. No sé si acabaré cambiando la caja más adelante porque no me convence del todo. Aún así voy a exportar esto. A quitar la instancia del Groove Agent para que no me consuma recursos. Lo voy a pasar a audio ya directamente y ya está. No podré retocarlo, pero bueno. Tienen muchísimos gain estos samples, evidentemente. ¿Cómo no? Música 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 Estoy eligiendo la parte del estribillo porque evidentemente es la más intensa. Bueno, suele ser el último estribillo, pero creo que estamos hablando de las mismas pistas, así que me servirá. Música 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 Bueno, creo un ambiente ahí para la batería, ya veremos luego si me he pasado, si no. Música 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 este me gusta este me gusta vale qué pasa que al utilizar los samples pues ahora los aéreos están sacando también ese sonido de la caja que ya no es real no que es la antigua vamos a es la real vamos a minimizar eso como veis esto está cualizado ya el sample pues suena como como tiene que sonar con el scoop este en medio con los agudos y vamos a comprimir un poco y ecualizar todo lo que es la batería luego iremos con los toms y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer que suene un poquito bien el bajo antes de acabar con la batería. Ya de momento. Se acabó este compresor porque estaba ahí. Sin más, no. Pero veo que supone que está emulando una válvula y tiene aquí algo de saturación. Vamos a ver qué hace. ¡Gracias! Está guay. ¡Gracias! Vamos a poner un compresor sidechain enviado desde el bombo, desde el sample del bombo. Estoy intentando buscar una separación extra entre el bombo y el bajo, que suelen pelear mucho. Entonces, cada vez que está golpeando el bombo, pues le pisa un poquito al bajo. Lo desactivo. Sé que tengo los toms todavía por ahí, que es lo último que voy a hacer para este vídeo. Yo voy a casi dos horas, pero no sé en lo que quedará. Veremos. Voy a recortar un poco las guitarras por abajo porque la guitarra acústica ocupa muchísimo. Aquí tenemos bajo, caja, guitarras eléctricas. Entonces, entiendo que lo interesante de la guitarra acústica en este tema no es escuchar su cuerpo. Sería un poco irreal escuchar ese cuerpo de un instrumento acústico cuando hay una batería, hay guitarras eléctricas, entonces la voy a filtrar un poco. ¡Gracias! 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 Quiere un poco más de consistencia en este kick. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Volver a empezar otra oportunidad que me llene de nuevo! No sé cómo estará sonando en vuestras casas. Evidentemente aquí, en mis auriculares, lo escucho bien. Luego igual, cuando pueda, lo llevo al coche, por ejemplo, y es un auténtico desastre. Pero bueno... Bueno, para terminar el video y con las baterías, pues vamos a hacer estos tomes que tenemos por aquí. Vale, esto ya trae su propio paneo. Son samples en estéreo, por lo que ya me suena con una pequeña inclinación, pero es hacia el otro lado. Vale, necesitamos un flortón por ahí, vamos a ver qué tenemos. Vale, bueno, para acabar, vamos a ver si podemos... Al final, tanto sample, tanta historia. Está quedando una batería muy moderna, sonido muy moderno, mucha pegada, con un rango de frecuencias muy amplio. Esto cuando lo hagáis, pues bueno, tened en cuenta las pistas de referencia que os envía el cliente, como les gustaría sonar, ¿vale? Porque puede que no estén buscando algo así. ¿Qué iba a hacer yo? Vale. Bueno, tenemos... El strip aquí lo primero, inserciones, ¿vale? Y un plugin de Cubase que se llama Cuadrafas, que es un saturador multibanda, entonces te da distorsión de cinta, de válvula... Así que, vamos a ver, porque este plugin, a veces cuando lo he puesto, simplemente con activarlo, ¿vale? Ya hace algo. Ahí está, sí, sí. Simplemente con ello he puesto y ya me encanta lo que hace, mira. Estas son todas las distorsiones que trae. Se escucha ahí claramente lo que hace. Vamos a jugar un poco con esto. Vamos a jugar un poco con esto. Vamos a jugar un poco con esto. Tengo que buscar. Tengo que encontrar, un lugar mejor. Volver a empezar, otra oportunidad que me llene de nuevo. Tengo que buscar Tengo que encontrar Un lugar mejor Volver a empezar Otra oportunidad Otro día siento por dentro Que es la hora de partir Ya no hay nada aquí para mí Ha llegado el momento y no No puedo esperar Ya no entiendo qué está ocurriendo No comprendo la razón Este suelo se está hundiendo Y no encuentro solución Tal vez Aprenda a volar Tal vez Aprenda a volar Tengo que buscar Tengo que buscar Tengo que encontrar Un lugar mejor Volver a empezar Otra oportunidad Que te llene de nuevo Que te llene de nuevo Pues bueno, ya veis que simplemente Sacando el sonido De la batería Un poquito el bajo también Para que se mezclen entre sí Un poco Pues ya tenemos una base sólida Nos marca mucho también Luego donde cortar Esas guitarras acústicas Eléctricas Donde se sitúa el resto De elementos Y simplemente Habiendo mezclado Ese pequeño grupo Pues ya nos suena Todo un poco diferente Más claro Más a canción Más pegada Con más consistencia Así que bueno Voy a dejar Este vídeo Por aquí Será largo Ya veo Ya veo a ver lo que hago No lo sé Igual hay que dividir este también En dos partes Bueno, la despedida Solo va a ser una Igual la anterior Es un corte de golpe Si todos estos vídeos Te gustan Si quieres apoyar El canal Puedes dejar tu suscripción Puedes dejar un like Cualquier duda Que tengas sobre este vídeo O cualquier otro Sabes que Me puedes dejar La consulta en los comentarios Respondo en menos de un día Soy bastante bueno Respondiendo Los comentarios No por dar soluciones Quizás Pero sí por Por responder Con la mayor brevedad posible Y nada Ya sabes que En estudiodurango.com Tienes muchos más Post informativos Más vídeos Y que si quieres hacer uso Del servicio de mezcla Y máster y online Me puedes escribir a Info arroba Estudiodurango.com Por lo demás Nada Me despido Te doy las gracias a ti Por haber estado Este rato aquí conmigo Y nos vemos en los siguientes vídeos Donde continuaremos Con la mezcla De este De esta canción Un lugar mejor De Dave Nizza Un saludo Y hasta la semana que viene Te doy las gracias a ti Oro Oro Te doy las gracias a ti